Qué gusto saludarlo a esta hora de la mañana y como usted ya lo decía, hoy es el último plazo que tienen las empresas para pagar la prima de servicios a sus colaboradores. Y es que recordemos que alrededor de 7.700.000 colombianos tienen derecho a la prima de servicios. Pero ¿quiénes son los que pueden acceder? Pues le vamos a preguntar a un experto economista, experto en este tema, don René Aponte. Bienvenido Arriba Bogotá y contémosle a todos los ciudadanos quiénes son esas personas que tienen derecho a la prima de servicios. Todos los trabajadores que tengan un contrato a término indefinido, a término fijo, todos los empleados que tengan trabajos también por horas como los empleados domésticos o por días también tienen derecho a la prima. Ya volvemos con usted, don René, pero preguntémosle precisamente a los ciudadanos si ya les pagaron o no les pagaron esa prima. Ya el experto nos decía quiénes son los que tienen derecho. Buen día, bienvenido Arriba Bogotá. Cuénteme usted a qué se dedica, ya le pagaron la prima el día de hoy. Yo trabajo en una empresa de servicio de tecnología y hasta el momento no nos han pagado la prima. Le voy a hacer una pregunta, usted no le han pagado la prima hoy, ojo que es el último plazo, pero le voy a hacer una pregunta como de interés general. ¿Las personas que trabajan con los servicios domésticos tienen o no tienen derecho a la prima de servicios? Sí, claro que tienen derecho a la prima. Muy bien, es correcto y pues le vamos a preguntar al experto para que nos aclare más esta información porque es una duda que se da comúnmente. Las personas que trabajan en los hogares, don René, ¿tienen derecho a que se les pague también el día de hoy esa prima de servicios? ¿Cómo funciona? Sí, claro, tienen derecho como todos los trabajadores porque son trabajadores normales. Eso no importa si son empleados domésticos o empleados de alguna forma, pero son empleados como tal. Y es que mire, tenemos que decirles que según la encuesta integrada de hogares del DANE, la última que se hizo en el año 2020, aproximadamente unos 104.536.000 trabajadores domésticos están afiliados al sistema de subsidio familiar, así que alrededor de 104.000 colombianos tienen derecho que trabajan en el servicio doméstico, pues tienen derecho a esa prima de servicios. Y yo vuelvo con usted, ¿qué pasa si una empresa, ya que hoy es el último plazo, a muchos ya se les pagaron, pero hoy no le pagan esa prima, ¿cuáles tienen alguna sanción o qué pasa? Las empresas tienen hasta hoy a las 11.59 de la noche para pagar la prima, si no se exponen a sanciones o a pagos extras de, digamos, de un día de paso. Es decir, si pasan un día o dos días o tres días, tendrían que pagar sobre esa base. ¿Los empleadores, bueno, los colaboradores, tienen derecho a hacer algún reclamo a la empresa o cómo funciona? Sí, claro, tienen derecho a hacerle reclamo a la empresa a través de algún derecho que se tenga en la empresa, pero por lo general las empresas, todas las empresas pagan para evitarse todo este tipo de cosas. Ya vamos a explicarle a los ciudadanos cómo calcular la prima, pero vamos a seguir hablando con las personas de a pie, con todos los bogotanos. Buen día, bienvenida a Río Bogotá. ¿Usted a qué se dedica? Trabajo independiente. Trabajo independiente. Bueno, muchísimas gracias. Hoy estamos hablando del pago de la prima para más adelante. Vamos a seguir hablando con los ciudadanos para saber a qué se dedican y si ya les pagaron claramente ese día de, bueno, esa prima de servicios. Buen día, bienvenida a Río Bogotá. Estamos en directo y queremos preguntarle a usted, ¿ya le pagaron la prima de servicios? Mañana. ¿Hoy es el último plazo? Sí, yo creo que sí. Quiero preguntarle, ¿usted sabe cómo calcular esa prima de servicios? ¿Cómo sabe cuánto le deben pagar? No, pues a mí me pagan la mitad del sueldo. Eso es un dato muy correcto. Muchísimas gracias. Se supone que la prima, o no se supone, esa sí, la prima es la mitad del sueldo que usted recibe normalmente. Don René, usted es experto en este tema. Contemos de los ciudadanos cómo calcular la prima que les debe llegar, lo que le debe pagar la empresa. Eso se multiplica el salario que recibe el empleado por el número de días dividido a 360 días. Es decir, si por ejemplo trabaja, entró a trabajar hace tres meses, entonces la prima es proporcional a esos tres meses. Es decir, serían 90 días por el salario, digamos que es el salario mínimo, y lo divides entre 360 y esto te da la proporción de la prima que te tienen que pagar. Por lo general es la mitad del sueldo cuando ya ha trabajado, digamos, los seis meses o el año que lo pagan en junio y en diciembre. La mitad en junio y la mitad en diciembre. Gracias, don René, experto en este tema. Pues mire, esa es la información que tenemos a esta hora. Hoy, último plazo para que los colaboradores reciban el pago de la prima de servicios. Esa es la información que tenemos a esta hora. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar el tiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.